Petín, petín ¡Parteuse, parteuse! ¡Parteuse, parteuse! ¡Parteuse, parteuse! ¡Parteuse, parteuse! ¡Parteuse, parteuse! Si te pego una patata te lo comparas Y no te lo sabrás No, yo al Duca van porque tampoco es esta pancha ¡Parte! ¡Parteuse, parteuse! ¡Pégale la cama para este de la pancha! ¡Mira! ¡Mira, muro! ¡Parteuse, parteuse! ¡Cuándo que vamos por... ¡Guay, saca! ¡Parte la rode, te la rode! ¡Ale, empina, empina! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y un poco pegando! ¡Gracias!